Estas redes existentes son controladas por los bancos Si se van a utilizar Tienen que ser reguladas o arbitradas por alguien El árbitro no puede ser de los bancos Segundo, no pueden haber ventajas Injustas en términos de transacción Clientes de esos ecosistemas existentes Tienen que poder enviar dinero A Nub, por ejemplo, sin costo Porque si no ellos empiezan a beneficiar Transferencias dentro de su propio sistema Para manejarlo Enviar dinero entre algunas de las bienes Y hacer gratis Ah, pero si lo va a mandar para Nub Entonces tiene que pagar o comisión Eso no me parece justo Va a beneficiar a los jugadores existentes En ese punto Tercero es la parte de usabilidad Que Marcel decía Tiene que ser regulado En la forma como Los bancos o las instituciones Van a mostrar la entrada A ese sistema de pagos digital Lo que pasó en México Hablando tanto de México Es que La gente escondía en el aplicativo La entrada a ese pago Entonces la gente entraba a su app Y nada más utilizaba el pago Del banco Cuando le cobraban un montón de comisiones Y el pago digital gratis Estaba bien escondido La app na Eso no Eso lo tiene que regular El regulador Eso es lo que hicieron en Brasil Entonces Al final del día Creo que no es el mundo ideal Pero es el mundo que tenemos Pero si sigamos en esa dirección Hay que asegurarse Que no vaya a haber Ventajas Injustas Para los jugadores existentes Que vaya realmente a haber Sentidos para que funcione Adopción Y no que se muera Todo este trabajo Porque Hay una realidad posible Que aquí a tres años Todo lo que se hizo No funcionó ¿Qué le pasó en México? Es una gran tragedia